Y me da mucho gusto, no necesita mayor presentación, te la conoce, la conoce bien, la diputada Tere Castel, Teresa Castel, del Partido Acción Nacional. Tere, me da mucho gusto que estés aquí en nuestros estudios. Gracias. Gracias, gracias Enrique, gracias a todo el auditorio, yo contentísima de volver a estar aquí con todos ustedes, con muchas ganas de verte. Te conocen bien. Sí, me conocen bien, la verdad es que ser diputada federal me ha dado un margen mucho más amplio de lo que yo ya traía de que la gente supiese de mí. Digo yo que la tarea parlamentaria siempre es como un juego de espejos con tu comunidad, la comunidad a la que representas, porque lo que haces allá se refleja acá. Sí, fíjate que como ciudadana, porque así yo inicio con Acción Nacional apenas en esta legislatura, pues ha sido toda una experiencia empezar a conocer el desempeño de lo que es nuestro Congreso. Y entonces te das cuenta que valor tan importante tienen los diputados y que a veces también no le damos realmente la dimensión que tiene el trabajo que estamos haciendo hoy, sobre todo en estos tiempos tan complicados para nuestro país. Quiero suponer porque lo dices, porque no es lo mismo ser diputado del partido en el poder que ser diputado de oposición, en ninguna legislatura ni en ningún parlamento del mundo. No, y más en estos tiempos donde pensar diferente o alzar la voz y decir lo que uno piensa, es considerado ser traidor. Traidor a la patria. Tiene una cosa, yo realmente, realmente, de veras, no me acuerdo y no estudié hace dos, hace que le diga yo, hombre, no, yo estudié primaria hace muchos años, no, y yo no me acuerdo de los conceptos de traidor a la patria, pues que los leía ahí en el libro de historia y cuando se referían a Santana o alguna vez, no. Y entonces, ¿qué sentido tiene tener una democracia? ¿Qué sentido tiene tener un congreso? Estar distinto te hace traidor a la patria. Ajá, imagínate nada más a qué nivel estamos. Es muy complicado, es muy duro, es un concepto muy duro. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Legislar así, da, es decir, ¿cuál es, cómo procesas estar en una legislatura donde si de repente votas en contra de otra, votas diferente, pues corres el riesgo hasta que intente meterlos a la cárcel. Sí, te agreden, te denuncian y una serie de locuras son esas, es una palabra, es una locura lo que está viviendo hoy en el congreso. Eso es frustrante, por supuesto, porque tienen una mayoría, una mayoría que no ha servido para nada, porque hoy vemos que no saben gobernar, pero tampoco saben legislar. Hoy este congreso que tenemos del oficialismo, pues ustedes lo han visto, se están levantando solamente la mano como se les indica. Y eso no le ayuda a nadie, no le ayuda a México, no le ayuda a la economía, no le ayuda... Ni al presidente. Ni al presidente, ni al presidente. Hoy tenemos un país que se está desmoronando en donde tú me lo pongas, en economía, en salud, en inseguridad, en tema que tú me lo pongas. Más de dos mil reservas se pusieron el año pasado, reservas también. Es importante irles diciendo al ciudadano de qué se tratan las reservas. Son propuestas que nosotros hicimos como coalición para poder encaminar el rumbo entre oficialismo y oposición. Ellos dijeron que no. Hoy todo lo que sucede en México es responsabilidad absoluta de López Obrador y Morena. Y como ustedes ven lo que está sucediendo en el país, es realmente un desastre. Y eso es algo que también tenemos que ponerlo en la mesa para todos los ciudadanos. Diputada, de plano, ¿ninguna de las dos reformas importantes que plantea el Ejecutivo va a pasar? No, no. Así como le están mandando, definitivamente no. Una, porque es muy obvio. El INE es el mayor logro que tenemos en este país, el mayor logro. Y la gente y los ciudadanos y todos nosotros pensamos que está bien llevado y que se ha trabajado y que nos está respondiendo. ¿Por qué vamos a desaparecer? Tú estás muy joven, pero yo me acuerdo, ¿no? Ay, gracias. De mis primeras credenciales para votar, de la Comisión Federal Electoral, estaban firmadas por el secretario de Gobernación. ¿De Gobernación? ¿En dónde vas a tú a creer que vas a ser juez y parte? Yo tengo ahí una firmada por el secretario Chaufet. Sí. El gobernador, por cierto. Pero bueno, digamos que eran los tiempos, ¿no? Había un colegio electoral después de las elecciones. Chaufet se autocalificaban, eran juez y parte. Sí. Le costó mucho a la vida política, incluso a quienes hoy gobiernan. Sí. Hicieron un gran esfuerzo por esto, pues, empujaron mucho para que hoy estuviera un ente electoral ciudadanizado. Así es, y yo creo que se le debe de reconocer a Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al PRD, que fueron los que llevaron toda esta democracia en conjunto y durante tantos años de historia que tiene México, este México que por fin logra la democracia, y que hoy vengamos con el retroceso de estas dimensiones, es una locura. Él lo dijo muy claro hace unos años, al diablo las instituciones, y hoy se está cumpliendo. Al diablo las instituciones. Y ese al diablo no se lo vamos a permitir. No se lo va a permitir la coalición porque tenemos que defender a nuestro país. Y no solamente es el país, son las familias, son nuestros hijos, son nuestras parejas, todo lo que conlleva lo que hemos construido, es nuestro patrimonio el país. Hoy está en grave riesgo. Y, por supuesto, la de la Guardia Nacional tampoco militarizar al país no es la vía tampoco, Enrique. Estamos... No querían ellos. No, pues, si no querían, no dijo que todos los iban a regresar a los cuarteles. Ahora resulta que todos están en la calle. Digamos que están las circunstancias obligaron a un cambio de criterio de... Me parece que tiene muy... Es muy limitado. Muy limitado en su actuar. Sí, esa es la palabra que tendremos que utilizar. Es muy limitado el señor. Y está entregando a cambio de falta de acción y falta de actitud y falta de conocimiento para poder dirigir y administrar todo un país. Está entregando al ejército. Entonces se entrega obras, se entrega aduanas, se entrega aeropuertos y entrega todo lo que él no puede solucionar. Sí, pero estás militarizando. O sea, pequeño detalle. Estás entregando y estás corrompiendo a lo más limpio, en lo que cabe, de lo que se llama corrupción que tiene este país, que se estaba cuidando. Y hoy también ellos están haciendo negocios. Y hoy también están teniendo contratos. Y hoy también se están dando cuenta de todo el despilfarro que se hace de manera vergonzosa en este gobierno de este señor. Y parece que la intención de ir en una coalición, del PRI, PAN y PRD, cobra una importancia capital. Porque estamos hablando, pues, hablamos del Estado de México, pues, de las dimensiones de un país. Varios. O de varios, ¿sí? Y a ver, que le digo Suecia y Portugal juntos. Así es. La población de este tamaño, ¿eh? De este tamaño, bueno. Y la federal. Así es. ¿Cómo la mira realmente? A ver, te deciendo. Honesta. Críticos. ¿Te parece, no te parece que se están alentando, que están dejando pasar tiempos políticos importantes? ¿Cómo la miras tú en tu calidad de diputada federal? La miro, te voy a decir como la miro, como mire la del veintiuno. Bueno, la del veintiuno, la ciudadanía habló. Cuando nos dicen, no hay oposición, creo que la oposición somos los ciudadanos. Y me incluyo, porque también soy ciudadana, además de diputada, que siempre yo lo menciono. Y me parece que la oposición está bien conformada con los ciudadanos. Los liderazgos han salido, las redes sociales se han sumado. Como nunca tuvimos un reconocimiento los diputados federales de oposición. Y te das cuenta que la ciudadanía estuvo trabajando. Y te das cuenta porque en el Estado de México sacamos a esos malos gobiernos que eran de Morena. Porque los probaron y no les gustaron. Entonces, me parece que estamos por ver lo mismo en una elección de Estado. Estado, salió, ustedes lo vieron, hoy tenemos una mayoría que no hubiese sido posible si no hubiese hartazgo de Morena. Y eso lleva a que nosotros en el Congreso tengamos una mayoría que hace posible que no toquen la Constitución. Yo creo que vamos en el mismo camino. El Estado de México está bien claro. Ya lo vivió. Ya lo vivió. Ya lo estuvo en las presidencias municipales. No gustaron. No gustaron tampoco las diputaciones ni el trabajo. Y el Estado de México los echó para afuera. Lo mismo el Distrito Federal o la Ciudad de México echó para afuera Morena. Estamos hablando de que el Estado de México y la Ciudad de México han sido los parámetros de lo que va sucediendo porque aquí llegaron primero. Entonces, yo espero que, y con toda la confianza, por supuesto, no espero, estoy segura de que los ciudadanos y la oposición vamos en el mismo trayecto. No tardan ya en dar el candidato de la oposición. Estamos trabajando todos en ellos. El mejor candidato, el que más números traiga, el que sea más reconocido y sobre todo el que nos asegure un muy buen trabajo y un muy buen desempeño. Porque eso es lo que quiere el ciudadano. Quiere desempeños, quiere resultados. Con Morena no fue suficiente, es más retrocedimos en todos los rubros. Alguien, alguien del auditorio que me pueda decir, en uno que esté bien. En uno, dos mil dieciocho. Dígame dónde está bien. En salud, en economía, en empleo, en inseguridad. Uno solo que me mencione. ¿Te alcanza más? No. Mira, y creo que uno de los reclamos de la ciudadanía, Teri, es uno ve cuando suben a la tribuna más alta de la nación y dice uno, caray, que no habrá temas más importantes. Hace poco había un diputado ahí defendiendo, qué bueno que lo haga el presidente porque no habla inglés. Entonces, digo, bueno, está bien, qué bueno que defienda a su presidente porque finalmente forma parte del equipo político. Pero, a ver, deberás utilizar la tribuna. No habrá otros temas cuando aquí se matan once mujeres al día, cuando hay niños que no tienen tratamientos para el cáncer. Cuando se han muerto medio millón de personas por COVID. subirse y rasgarse las vestiduras porque alguien le dijo al presidente que debería aprender a hablar inglés. Bueno, está bien que lo defienda, pero de veras, vamos a usar la tribuna cuando hay un mandato muy claro de los ciudadanos. Vamos a decir, por favor, entranle a los temas importantes, no se pongan a discutir cosas que se pueden poner a discutir en un café o en los pasillos. En cualquier lado. Sabes qué pasa y es importante que lo digamos ahorita contigo. Mucha de la ciudadanía no se ha dado cuenta, no se ha percatado que sí ganamos, ganamos una mayoría, pero una mayoría que es solamente suficiente para detener los cambios a la constitución. Pero mucha gente o la mayoría de los ciudadanos que no estamos acostumbrados o en mi caso, que yo no estaba acostumbrada a estar inmersa en la vida política malamente y hoy, bueno, pues hoy me encuentro totalmente inmersa. Pero muchos de los ciudadanos desconocen que nosotros no tenemos ese poder para poder detener este tipo de cosas que están haciendo, por ejemplo, con el presupuesto, con el Tren Maya o con la refinería o no darle el abasto en temas de medicamentos o el tratamiento. Pero temas tan delicados que son el manejo de este país, la oposición no tiene absolutamente un solo voto para detener a esta aplanadora que sigue siendo una aplanadora. Tienes toda la razón. Entonces, lo que necesitamos de la ciudadanía es que entienda y entienda esa parte tan difícil para nosotros. Entonces, es muy, es desgastante, de verdad, Enrique, que a todos se nos diga que no. Es más, nos dicen desde el principio que no. Que no, y no lo gritan. Déjame en este minuto y medio que nos queda de conversación, Tere. Ay, qué pronto, qué lástima. Sí, hombre, lamentablemente el tiempo es finito en los medios. Bueno, pero en este minuto y medio que me queda contigo. A ver, Tere, vas a alzar la mano para algo aquí en el Estado de México, aquí entre nos. Aquí entre nos, pues yo estoy trabajando muy, muy duro. En el, vienen tiempos muy buenos en el veintitrés, con Acción Nacional, Enrique, y tenemos un gran equipo. Y en el veinticuatro, no, bueno, en el veinticuatro, pues ya, ya serán otros tiempos. Y yo trabajo, por supuesto, para tener planes para la ciudadanía y sobre todo para mi país y para mi familia. Pero sí. Por supuesto. La manita alzada. Sí, siempre. Yo creo que todos los que estamos participando en política y deseamos lo mejor para nuestro país, siempre vamos a tener la mano alzada. Tere, gracias por venir a placer. No, al contrario, Enrique, muchas gracias a todos por el espacio. Un gusto y nos vemos en Capultitlán con Domingos Familiares. Bueno, tus redes donde puedan estar ahí pendientes de lo que estás haciendo. Bien importante, yo soy una mujer muy activa en redes, les contesto, estoy con ellos. ¿Sí contestas, de verdad? No, todo yo, y me dicen que no contesto. Sí, como no contesto, Teresa Castel MX, y yo contesto. Contesto, y bueno, pues ahí ando todos los domingos en mis Domingos Familiares para atenderlos. Y en las bohemias de Teresa Castel, los viernes también, así es que no más cerca. ¿No descansas? No, no descanso. La verdad es que no, no descanso. Todo mi tiempo es para mi gente. Muchas gracias. Gracias, Tere. La diputada federal, Teresa. Gracias.